Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Vamos a hablar del final que podría tener Iván Vallejo en Café con Aroma de Mujeres. Sabemos que este hombre es un hombre realmente ambicioso, que no le ha importado a nadie más que él. No le ha importado pasar por encima de cualquier persona para lograr todo su cometido, incluso dejó plantada a Marcia y volvió con su esposa la sinvergüenza de Lucrecia. Iván está siendo investigado y pronto se encontrarán pruebas que pondrán en entredicho todo lo que ha hecho este hombre. Incluso estará pensando en cerrar sus empresas, su tostadora que tiene en el exterior para venirse nuevamente a Bogotá. Pero todo lo que ha hecho Iván será descubierto y tendrá que ir a parar a la cárcel. Además de eso, quedará sin el amor de Lucrecia al esta enterarse de que él tuvo un amorío, tuvo una noche de pasión con la que se hacía llamar su amiga con Lucía. Y además de eso, pues esposa de su primo Sebastián. Realmente Iván tendrá un final solo y en la cárcel. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.